En esta ocasión hablaremos sobre la estresión corporal en el área de la abogación física con el objetivo de resaltar la importancia de génesis y la proxemia en el lenguaje corporal. La estresión corporal es una forma de comunicación no verbal que nos permite transmitir emociones y pensamiento a través de nuestro cuerpo y movimiento. La estresión corporal también se puede ser utilizada como herramienta para el aprendizaje de otros contenidos en la educación física como la danza, el teatro, la gimnasia, entre otros deportes que se requieren de habilidades de coordinación, equilibrio y flexibilidad. Tanto la kinexis como la proxemia son elementos importantes en la estresión corporal ya que pueden ser utilizados para comunicar de manera efectiva emociones, actitudes, intenciones y estados de ánimos y así para establecer relaciones de poder y de suminición, por lo tanto es fundamental. Rudolf Lavan fue maestro, coreógrafo y teórico de la danza. La OAN observó el proceso del movimiento a partir de los aspectos de la vida. Analizó e investigó los patrones de movimiento desde las artes marciales hasta las personas con discapacidad física y mental. Su método de análisis de movimiento se usaba para descubrir, visualizar, interpretar e investigar las posibilidades del movimiento humano. Rudolf Lavan fue considerado uno de los peores de la danza moderno en Europa y el padre fundador de la danza, expresionista, donde lograban expresar todo lo que necesitaban a través del movimiento y de la danza. En 1928 publicó su método de notación matemática, donde documentó todas las posibilidades del movimiento humano y que posibilitó a los coreógrafos el poder registrar los pasos de los bailarines y otros desplazamientos corporales. Ya. Para Rudolf Lavan, la expresión corporal es la llave maestra de la comunicación humana a través de nuestros movimientos, gestos y posturas. Transmitimos una gran cantidad de información, incluso sin necesidad de usar palabras. El cuerpo es un instrumento poderoso que nos permite explorar, experimentar y comunicar una amplia gama de emociones y pensamientos. Para él la expresión corporal no es solo una técnica de danza o de teatro, sino una forma de vida en la que su cuerpo se convierte en el medio para conectar con nuestra verdadera esencia. A continuación vamos a hablar de Rudolf Lavan. Este método Lavan creó el método Lavan, el cual describe, analiza y clasifica el movimiento del cuerpo humano, donde incorpora la psicología, la kinesiología y la anatomía. Este método está dividido en cuatro categorías, cuerpo, esfuerzo y dinámica, forma y espacio. Aquí hace un especial énfasis en la kinesfera, que es ese espacio que rodea al cuerpo en forma de esfera tridimensional y si el cuerpo se mueve, pues la esfera se moverá con este cuerpo. Para Rudolf, el movimiento era vida, por eso él observaba su día a día y el de las demás personas. Esto con el fin de observar, de mirar cómo el ser humano podía expresarse de otra manera. Ahí fue cuando él aportó que la danza, a través de la danza, el baile, el danzar, uno podía expresar sus emociones a través de movimientos y esto ayudaba al cuerpo a saltarse un poco mejor. Bailes, las personas no son muy buenas expresando con palabras, pero de pronto al momento de uno bailar, de danzar, de hacer cierto tipo de deporte, uno expresa lo que uno lleva por dentro. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.